Otro de los aspectos que comentan en el libro es que critican mucho el sistema de estadísticas de criminalidad, que todos los delitos valen lo mismo. Hice el ejercicio de mirar hasta dónde hay datos, que son los nueve primeros meses del 2023. En breve saldrá el balance global de todo el año pasado. Por ejemplo, ha habido 300 violaciones más, pero como ha habido 800 robos con fuerza en domicilios menos, el balance global de estos dos ítems sale menos 500, que se podría considerar un éxito numérico. Pero es que incluso con estas triquiñuelas sale un balance positivo global de todos los delitos. En Cataluña, por ejemplo, ha habido un ascenso del 5,3% sin contar ciberdelitos. Teniendo en cuenta que también hay muchos delitos que no se denuncian, ¿la realidad delincuencial en Cataluña es mucho más grave de lo que señalan los datos, que ya son preocupantes? Enormemente más grave. Enormemente más grave. Cuando permites que la degradación criminal escale hasta esos términos y permites la instalación de bandas, lo peor que te puede suceder, que va a suceder, es la cifra negra. Es decir, ya hay tanto miedo que nadie denuncia. En Madrid con las bandas latinas esto sucede. Te rodea una banda latina a tu hijo, le tiran al suelo, le patean, le quitan el móvil, le quitan el reloj, y vas a hablar con el padre y el padre te dice, denunciaron a los Latin King, irán a un juicio a los Latin King, que encima son del barrio, ni hablar, ya le compraría otro móvil. Eso el delegado del gobierno lo vende como un éxito, no hay denuncias, estamos mejor, somos una ciudad más segura, los números nos avalan, ¿verdad? Que lo oímos cada dos por tres. El consejero de interior de la zona, el delegado del gobierno, el concejal de seguridad, dependiendo de quién dé el discurso o no, pero tu barrio lo nota. Tu barrio cada vez está más degradado y tú y tu familia cada vez tenéis más miedo. Eso es un demorio contra el que no se sabe luchar porque todo el sistema de recompensas de nuestro modelo policial está basado en estadísticas. Todo. Los mandos, si ascienden o no ascienden, les dan abrazos o patadas en el culo en función de los números que hagan. Por lo tanto, una banda que imponga en un barrio el miedo, aunque ese barrio está absolutamente comido por la delincuencia, si no hay denuncias, para el concejal, para el delegado del gobierno, para el consejero, pues es un éxito. Es un éxito porque no hay denuncias. En Barcelona, no me acuerdo ahora si fue en un pueblo cercano, en un barrio, Edu, no sé si fue en un hospitalet, Edu, un luchador de lucha greco-romana, un tipo fuerte, un tipo valiente. En su barrio se estaba degradando todo, pero había pocas denuncias. Un clan había interferido en la vida normal de la gente de bien de ese barrio. Un clan que comenzaba a cometer robos con impunidad, nadie se atrevía a denunciarle, que comenzaba a molestar a mujeres en los bares, nadie se atrevía a denunciarle. Y Edu, que es una cosa que está en prensa, es ahí en Cataluña, Edu decidió enfrentarse y dos veces que vio a gente de este clan manosear, molestar a una chica, dos veces que se enfrentó a ellos, dos veces que los tumbó, porque era un luchador fuerte. ¿Quién hizo caso a Edu? El jefe de la zona policial no tenía denuncias, el concejal decía que no había denuncias, que todo iba bien. Para cuando Edu puso la primera denuncia por amenazas, una denuncia es un palito del estadillo ese del que tú acabas de hablar, del jefe de la zona. Se levanta por la mañana a las 7, va a comisaría, ve y dice, a ver, cinco robos con fuerza, dos hurtos, unas amenazas, ¡bum! ¡Menuda mierda! Pasa de largo. En realidad su barrio se estaba degradando y él ni siquiera lo sabía, porque no sale del despacho. A Edu nos lo mataron 72 horas después en un parque, ese clan, el clan que amenazaba al barrio. Bueno, estas son historias que dibujan, que dibujan realidades y que luego saltan en la cara de los políticos que nos pretenden dibujar otra realidad. El sistema estadístico de la criminalidad es un insulto a la inteligencia y no protege, ni te protege a ti ni protege a tu familia. Está diseñado para proteger un discurso político y efectivamente durante muchos años, aunque crecieran los homicidios y las agresiones sexuales, como hacían de extender los hurtos un 3 o un 4%, teniendo en cuenta que en España hay 300.000 hurtos al año, por mucho que crezcan homicidios y agresiones sexuales, el índice siempre les daba negativo y siempre les daba para presumir. El problema es que estamos llegando a tal nivel de degradación, como tú muy bien has hablado con los datos en los últimos 2 o 3 años, la degradación es tal que ya ni siquiera a este modelo les sirve. A pesar de que logran bajar algunos ítems muy pocos, suben todos tanto que desde los últimos 2 o 3 años el cómputo global ya les da positivo. Algo con lo que trabajaron la última década, los últimos 15 años, que es engañar a la gente a través de este sistema, bajar los hurtos, aunque se hubieran homicidios y asesinatos, decirte que todo iba bien, ya ni siquiera pueden vender eso. Está todo tan degradado en Barcelona, en Madrid, en Valencia, que ya incluso el cómputo total da positivo. Es decir, da que ha aumentado el derrito, como tú muy bien has dicho. Ya ni siquiera pueden aferrarse a eso. Estamos en manos de los peores, poco más se puede decir.